Hola, mi nombre es Yadid y voy a hacerles un video de cómo a mí me acaban de enseñar hace unas semanas a hacer el buttercream. Esta es una receta que me dio una muchacha que hace pasteles por aquí cerca, pero ella ya va a dejar de hacer pasteles y me ha estado enseñando algunas cosas. En los ingredientes aquí los tengo, va a ser dos tazas de manteca vegetal, yo voy a utilizar esta porque es la que he utilizado ya por mucho tiempo para las figuras de fondant, una bolsa de azúcar, 2 cucharadas de, 3 cucharadas de vainilla, y aquí tengo la medida. No se nota. Van a ser 3 de esta medida, 3 cucharadas de vainilla sin color de preferencia y un tercio de taza de agua. Esos van a ser los ingredientes que yo voy a utilizar. También la manteca son 2 tazas de manteca vegetal, las cantidades que yo estoy utilizando es para, alcanza a cubrir un pastel de 8 pulgadas. Voy a usar 2 tazas de manteca vegetal. Se puede usar una taza de manteca, una taza de mantequilla, pero tiene que ser mantequilla, mantequilla, que no contenga agua, que esté hecha de productos lácteos. Porque si no, pues no tiene buena consistencia y aparte a veces como que da una apariencia de que se corta y pues no es lo que estamos buscando. Entonces aquí están los ingredientes que yo voy a utilizar. Este va a ser la herramienta que vamos a utilizar, no va a ser el globo, va a ser este. Y vamos a poner las 2 tazas de manteca porque las vamos a poner a cremar. Aquí donde yo vivo el clima es súper, súper caliente. No sé si alguien conozca Mexicali, pero yo estoy en la frontera con Mexicali y el calor es fuerte. Fuerte, ya estamos a finales casi de octubre y todavía seguimos con el aire acondicionado prendido. Así que ya imaginan el calor que hace aquí. Bueno, la vamos a cremar. Hasta que quiebre como cremita. Que se desbarace todo. ¡Suscríbete al canal! Voy a separar de los lados. Yo sé que hay gente que creo que la hace con pura mantequilla. Pues a mí así me enseñaron a hacerla. De verdad que no la he tratado con... Es muy pocas veces que la he estado haciendo. Pero como voy a hacer un pastel mañana para comerlo con... No completamente el fondant, pero le voy a poner tiras de fondant. Quiero utilizar esta crema y... Y esperemos en Dios que todo salga bien. Ok, ya quedó bastante cremada. Ahora lo que vamos a empezar a echar el azúcar. Creo que hay gente que le llama impalpable también. Pero es azúcar glass. Si pueden poner una toalla húmeda. Porque suelta... Porque suelta... Bastante azúcar polvo. Y pues para que no les haga mal. Pero bueno. Vamos a empezar a ponerla. Es poco a poco... Van a poner azúcar. Como se va a poner algo espesa. Pues un poquitito de agua. En total... Se supone que es un tercio de agua. Lo que se va a utilizar. Y como yo soy muy alérgica. Dejame levantar con poquito. Voy a dejar poquito más azúcar. Ok, vamos a poner un poquitito de agua. Porque recuerden que esa misma agua es la que tiene que estar sirviendo para toda la preparación. Vamos. Más azúcar. 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 Ok, vamos a bajar de los lados, siempre traten de bajarlo de los lados porque si no acá queda polvo, seguimos. Más azúcar, más azúcar. Yo siempre había batido puro chantilly Ahora que he estado haciendo este Queda todo lleno de polvo Lleno de azúcar Más agua También se le puede poner leche Yo la hago con agua Porque hay personas que por qué me van a decir Pero yo le pongo leche Está bien, a mí me enseñaron así Voy a poner las cucharadas de vainilla Una Dos Tres Y ahora más Yo pienso que ya es la última Yo la voy a poner toda Tres Ok Ok. Si le van a poner color, en este momento se le puede agregar color porque agarra, la agarraría muy bien. De hecho yo le voy a agregar ahorita el color. Y ahora sí, abatir y la agarraría que se debe de abatir es porque ya no se sienta nada de algún rumo y también usarla probando. Uno sabe cuando ya está lista porque no te queda la manteca. Es cuando ya más o menos tú sabes cómo quedó, va muy bien. Está buenísima, queda muy buena y muy bueno el sabor. Nada más que yo prefiero el chantilly porque es menos, le tengo miedo a la manteca. Pero pues hay gente que le gusta, que lo pide y pues al cliente lo que pide. regularmente a veces queda un poquito espeso y si se les hace que está difícil para trabajar ya pueden agregar un poquito más de agua. Yo voy a hacer un barril, entonces necesito que mi crana esté un poco café o mucho café. Así que, así, estoy viendo que el frío de la mañana está lista. Un parado ahora, ya está muy bien. Un parado ahora, ya está, ya está. Un parado ahora. Un parado ahora, ya está. solamente como dos veces he cubierto un pastel con buttercream y todavía se me hace muy difícil está muy pesada la consistencia no es lo mismo que trabajar el chantilly super blandito y lo vas acomodando esto no, para mí no yo sé que hay gente que trabaja nada más con esto pero para mí no, no, no está muy fácil todavía quizá la práctica pero apenas estoy ingresando en este mundo ya está muy bueno el sabor, muy rico pero sí le hace falta batirlo más y lo voy a seguir batiendo y agregar un poquito más de color ese chantilly se puede guardar afuera también del refrigerador porque no tiene leche, no tiene lácteos entonces no se echa a perder por eso es de que a veces prefiero con el agua un poquito más de agua y no tiempo pero no tiene ni un poquito más yo también quiero que la mente que no tiene la mente o no tiene que estar y no tiene que estar aunque la gente y que suelga ¡Suscríbete! 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 Y pues esta es mi barra que... ...de sabor, les digo, está muy buena. Pues sí, así deben de ser todas las calorías que lleva, pero... ...pero si el cliente la pide, pues hay que hacerlo. Y ahorita yo le voy a seguir agregando un poco de color, porque necesito un poco más café pero de sabor de textura ya está bien aquí está está súper suavecita no se siente el azúcar ni grumos y espero que les guste y que a alguien les sirva así la aprendí yo y aquí se las dejo en un videito bye